¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaaah! Hey everybody, subscribe to Nym Chopper Oye a todos, suscríbanse Nym Chopper, suscríbanse Hola gente de vuelta, bienvenidos a Nym Chopper De nuevo tenemos una experiencia de liberfan Pero esta vez, compremos boletas, Cursite Hoy jugamos con temenadores de Zacatecas Entonces vamos a ver toda la experiencia Hola Vamonos ¡Oh my God! ¿Qué tienes que hacer niño? Ah Dar el balón al árbitro Si, decirle que se suscriban y dicho ¡Really nigga! ¡Aaaaaah! 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 ¡Aaaah! 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 Couldn't catch me, I'll be moving fast Call me a shooting star Letting know who you are Flying up and above Wish on a star Time to show them who's in charge Call me a shooting star No, Alex Before I leave, I got to sign up for Jonathan Jonathan Rodriguez Y bueno gente, se acabó el partido No sé si se escucha, si no se escucha voy a tener que grabar esta en mi casa Pero se acabó, perdimos Pero tenemos otros con Jonathan Rodríguez Bueno, él no Denle like, suscríbanse Nos vemos en el próximo video Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse Tenemos que llegar a 200 Ojalá lleguemos a 200 antes de que se acabe el año Bye